Dándole cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, a este local, donde se comercializa la marca EPK ubicado en el Centro Comercial Mayales Plaza, le realizarán restitución de inmueble, es decir, harán lanzamiento. La diligencia judicial se llevará a cabo mañana 30 de marzo a las 9 y 30 de la mañana. Cerrado permanece el local comercial EPK, luego de una advertencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar de realizar la restitución del inmueble. La diligencia judicial se realizará el martes 30 de mayo a las 9 y 30 de la mañana dentro del proceso de restitución de inmuebles seguido por la Alianza Fiduciaria contra ACMIOS SAS del Bien Inmueble donde está ubicado EPK. Cabe anotar que EPK es un concepto novedoso que ofrece ropa y accesorios para bebés y niños hasta 12 años y fue vendida a un fondo de inversión asiático.